Iniciamos el episodio 31 del Den Ring y continuamos más o menos donde lo dejamos en el episodio anterior en el cual estuvimos luchando tremendo paus por esta zona, zona que no está completada ni mucho menos porque creo que queda un boss main de la historia ahí pero me he venido al santuario este donde estaba la bestia clérigo que deberíamos haberla dejado vivir porque ya se había calmado y no se volverá a los varios días pero estuvimos descansando aquí y haciendo que pase el tiempo y la bestia clérigo no hacía por mediar palabra así que he considerado divertido el venir aquí a intentar reventar a este este es bastante tocho el fiel de la hoja Nigi y pues quiero su espada este man teóricamente nos debería dar su maldita espada pero lo que nos daba es una paliza el mimic no debería usarlo, eso ya lo sé porque estamos bien de nivel ya pero nunca está de más una ayudita para Loretta tampoco debería haberlo usado pero bueno ya que lo tenemos y son opciones que te da el juego pues la usamos quita mucho la última vez que lo intentamos creo que el mímico no estaba ni la mitad de fuerte cada golpe nos quita media vida no sé si tengo la otra espada debería probarla vale lo que voy a hacer me he puesto curación para poder curar al mimic lo cual es interesante no puedo usar la tocha porque no tengo suficiente nivel de fe pero bueno algo es algo bueno como veis se nos está liando muchísimo además todos los viales a tomar por culo vale está dando ahí venenito para curación del mimic gracias jode con el terreno macho ala ya no tengo curaciones que bien a ver mimic pega ya estaría por fin enemigo abatido duro de cojones y nos da la hoja negra de gárbola y la alabarda yo creo que la alabarda no la daba o la daba otro pero bueno eso es que hemos tenido suerte veis todos los estos a la basura vale me la voy a poner para ver que hace espada un regio esta es la que nos daba el lobo puede ser esta vale nos pide 22 de fe me cago en la leche esta tiene un arte que mola un montón que hace bueno hace el ataque que hace la gárbola se pone la espada en llamas y más o menos como la espada de viento del darsus 3 pero bueno la voy a quitar que desilusión fijaros la curación que se usa con sellos o sea yo creo que los sellos es lo más útil al menos para mi que soy espadachín me puedo encantar las armas me puedo dar lo de llama curame para quitarme la putrefacción que por cierto deberíamos buscar algún talismán para el tema de la putrefacción porque ahí donde estaba la la milicent que por cierto no sé dónde era el boss por eso no estamos yendo pues hay putrefacción y las pasamos bastante mal para un boss de mierda literal vale pues no sé si rebañar cuevas ah vale iba a volver a la a la academia porque nos dejamos un montón de cosas aquí está Renala Iglesia del Cuco Salón de Planas no sé qué no sé dónde es el el checkpoint pero el caso es que nos hemos dejado un montón de cosas una armadura también había aquí a mierda se cierra el juego qué bien vale continuamos estamos en Raya Lucaria vamos a subir un nivelito que para eso tenemos la experiencia subir nivel nos salga un montón el subimos fe que yo creo que subir fe no me renta pero bueno podemos seguir subiendo vigor un poquito la vida o sea yo creo que ciertos jefes por mucha defensa que tengas te van a reventar igual punto o sea por mucha vida que te quieras poner si no haces el combate como el juego quiere que hagas el combate que es casi no hit te comes una B por ejemplo el dragón de ayer dudo seriamente que lo pudiésemos hacer sin el Mimic por ejemplo por falta de nivel o igual por falta de Estus o no sé pero era bastante jodido vale por aquí que había una hoguera por ahí vamos afuera por cierto no he bajado por el ascensor hasta abajo no sé que hay a la hora nos da muy poca experiencia pero bueno es normal no deberíamos estar aquí deberíamos haber pasado ya de aquí y el arma está a más 25 o sea al máximo y fijaros con el arma al máximo al boss de ayer le hicimos caca hay enemigos que son como de piedra y le hacen menos daño con este tipo de armas por eso habría que buscarse algún arma mágica que sea por ejemplo la de la putrefacción me gustó la espada de cristal esa vale pero aquí no había nada oculto one shot vale por aquí entramos rebañamos todo lo posible no había la gran cosa la verdad aquí estaba el perrito que está en la sala que confundí con la que estaba en la capital donde hacíamos el combate contra el lobo por cierto misión perdible por supuesto si avanzáis en el juego y quemáis el árbol y no sé qué y no sé cuánto vale era por aquí si hacéis lo de quemar el árbol y no sé qué creo que ya no se puede volver a la capital nosotros vamos a volver no sé si hoy o lo haré fuera de cámara pero seguramente ahí haya talismanes y no sé qué y no sé cuántos vale era por aquí esto estaba oculto de narices esto la primera vez te lo dejas y un cofrecín y icono de ratacon esto creo que es para magos estamos en la academia de magos acorta el tiempo el lanzamiento de los hechizos y encantamiento o sea para meterte un x2 un poquito de prisa y por aquí ¿qué hay? eh esto ya no se muere de un golpe no esto no es fuck debería redistribuirme los estos otra vez y ponerme un par de azules por lo menos vale y por aquí se puede saltar a algún sitio secreto o algo no verdad y no se puede salir por ninguna ventana vale aquí otro ítem brote de cristal pues aquí hay una armadura que no está mal que es la armadura que lleva el man ese del escudo y la espada que nos hacía parris ¿os acordáis? que fue bastante jodido matarlo o sea como te hiciese un parri ya ha muerto vale y por aquí por donde entramos por una ventana una ventana a la cual no caigo ahora ¿dónde estaba? era por donde vale por ahí pero igual eso ya está muy alto para volver así sin más bueno pues saltamos así vale y ahora por aquí ¿dónde estaría la armadura? no recuerdo o sea lo vi ayer en el vídeo de pero no me ubico vale por ahí va a ser que no es habrá que avanzar más aquí aquí el tema de la bola esta imagino que ya no nos mata ah bueno esta armadura está muy bien ah bueno será tu opinión vale estas puertas creo que una de ellas se podía abrir aquí hay un teleporte o sea que por ahí va a ser que no es igual es por aquí haciendo un salto raro no vale pero por aquí igual sí pudiera ser vale esto sí que puede ser ojo al dato veis sabía que se podía abrir vale por ahí se puede bajar pero ahí ya hemos estado va a ser por aquí a ver deja de leer vale ya más o menos lo tenemos ¿no? ostras casi one shot vale aquí un cofre zinc con escarabeo de piedra refulgente esto creo que es un casco si no estoy mal y no estoy mal que reduce ligeramente el coste de pc ligeramente pero aumenta el daño recibido eso para magos está bien pero seguramente haya cosas mejores vale por ahí se puede hacer parkour y saltar opción uno por aquí te puede dejar caer opción dos y por aquí puede saltar runa dorada vale esto nos devuelve aquí y la armadura pues no sé dónde está la verdad igual ya la tenemos a ver se debería llamar no sé qué de raya lucaria caballero o algo así pues no no la tenemos no la tenemos y me raya porque debería estar por aquí cerca o sea lo que no va a pasar es que esté aquí media hora buscándola eso está claro yo creo que lo más importante ya lo hemos pillado y arriba no va a estar arriba no había la gran cosa no y de aquí nos vamos directos a no chrome al siguiente pause vale por aquí solo estaba la doña esa y ya está pues mira nos piramos bueno pero queda como dato que por aquí en algún lado hay una armadura de raya lucaria vale era aquí no chrome no sé qué vale creo que era directamente el no chrome lo que no recuerdo es el nombre del punto de control era bosque de no sé qué puede ser o sea nos fuimos directamente a por el mímico y pasamos de la zona vale era aquí aquí hay cositas ocultas también que vamos a pillar en un momento en un pliquiplash y todas estas columnas tenemos que encenderlas pues está claro vale por aquí vale piedra de forja 5 me sirve y ahora por aquí un montón de pájaros aquí what the fuck a ver esto como es sin matarse matándose es fácil pero sin matarse igual no tanto aunque creo que en la caída no debería matarme me quita vida sí pero bueno y ahora por aquí vale aquí hay ítems amuleto corneo clarificador esto creo que te reduce el coste de los pc lágrima lunar por cierto nos dejamos otra esto es para quitarte los pecados donde la tortuga había otro de esos pero no sé vale ahí tenemos en su día llegamos a a combatir contra ese draconiano pero nos partió la cabeza esto donde es la pena es que no haya un punto de control por ahí cerca no sé cómo llegamos ahí la verdad sé que es por otro lado ah vale por donde las columnas era por donde las columnas tal ah pues no pues sí bueno el caso es que en el episodio 4 o el 5 llegamos a combatirle pero nos dio tremenda turra ostias piedra de forja y aquí detrás nada vale pues volvemos igual es en este punto no lo sé como no lo sé ya volveremos ahora a ver donde dejamos las antorchas vale esa está encendida esta está encendida déjenme en paz ¿cuántas hemos encendido? todas menos una y esa una ¿cuál es? por suerte estos no tiran flechas que era la jodienda ah vale falta esta vale vale déjame moverme el videogame vale aquí no es la movida antes de nada quisiera ponerme los estos como estaban me gusta tener por lo menos dos de esos azules así creo que el máximo son 15 o sea por lógica si no son 12 ni 13 vale vale ahora era por aquí no me peguen weiss ah bueno opinión y esto va a ser otro tremendo pause a loquena vale aquí hay checkpoint o algo no verdad por cierto los mapas del subterráneo no sé dónde están si alguien lo sabe pues que me lo diga porque los de la parte superior los tenemos todos a este cabrón se recuperaba no tenía recuperación pero le metemos tremenda paliza si si méteme coces lo que quieras pero a lo mejor es débil al fuego no lo sé toma no ahora creo que se recupera el guerro uno dos y ya estaría vale estamos un poquito over level para este man pero tenéis que tener en cuenta que es un mundo abierto vale vosotros podéis priorizar x zonas y las otras que las den por culo entonces cuando volvéis pues estáis fuertes es lo que hay pasaba en el dark souls también o sea que no no debería haber queja vale un recuerdo 30.000 almas y ya está ¿no? esto donde nos deja vale nos deja aquí pues chilen esto ¿qué hace? ah nos devuelve otra vez no jodas voy a ir aquí por si existiese la posibilidad de luchar contra contra ya tú sabes porque tenía pinta de que era esta zona desde ahí arriba se veía que a lo mejor había que hacer parkour no lo sé a lo mejor sí o sea había que ir como que por aquí seguramente o sea seguramente en su día sudamos del del ascensor ese porque no teníamos llave de piedra de esas y vinimos por aquí ¿no? y nos abrieron la cabeza estás mamadísimo el guarro ah no el teleporte era aquí entonces lo que había ahí ¿qué era? pero bueno stop no sé pero bueno ya basta ah tenemos aquí un punto de guardado malditos legolas yo sé que era por aquí en algún lado igual cruzando por allí vamos a ver vale igual era allí lo de la puntería de los enemigos no tiene puto sentido alguien tenía que decirlo y se ha dicho pero bueno o sea mira que vas a caballo y tal y ni con esas vale será bordeando esto pero aquí se podía pasar no verdad ah igual sí eh arco rúnico nada más pues nada una cueva secreta con un arco rúnico ok o yo ya no sé dónde era vale por aquí nada vamos a volver donde estábamos que era aquí que creo que nos hemos dejado algo importante después de esa pelea porque creo que se desbloqueaba otra ahora bien me acuerdo al 100% de lo que hice en la otra partida no pero según yo aquí a lo mejor hay que derrotar a todos a todos a todos los estos que hay en no pero aquí en teoría se desbloquea otro combate según yo vaya a ver no 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 ojo ojalá un poco de info about this seguramente nos falte otro que derrotar en algún punto de las tierras subterráneas por cierto aquí poco hemos visto y sé dónde está el otro pues no no sé ni dónde está el pinche mapa de esta zona así que cuanto más es saber dónde está el tercer y último creo bicho de esos o cómo activarlo vaya vale pues podemos volver aquí porque es una zona que no hemos terminado según yo o sea hicimos el megaboss ese que es opcional pero aquí aparte de los agrodermos esos como se llaman no hemos visto la gran cosa ahora bien el punto de avanzar no sé si es por aquí o para abajo creo que es por aquí sí vale por allí tenemos ahora no se puede usar el caballo tenemos opción a y ahí arriba opción b que es un enemigo que nos puede partir la cabeza y por aquí me gustaría un punto de guardado la verdad esto es secundario creo o sea lo principal era por el otro lado eh ¿qué hacías ahí? escondido vale este está muerto ya ah vale ahí abajo estaba el caballero el crisol no quiero enfrentarme a él debería haber gastado las almas me cago en la leche vale por aquí opción de bajar aquí va a haber tremendo de item pregunto invadido por no sé quién no me jodas ah bueno o sea son un dos tres cuatro enemigos ahí vale ok mira que lo he pensado digo hay que gastar las almas antes que ya hemos tenido malas experiencias ahora para recuperar esas almas que hay que hacer obviamente derrotar a esos cuatro cuatro contra uno y uno directamente fue el que nos ayudó a a derrotar a los sacrodermos a los apóstoles el gordito y el flaco que ha sido el menombre que son las cinco de la tarde ya levanta a ver por aquí lo que quiero hacer es esperarme un poquito porque seguramente me ponga la invasión al cruzar x punto cuál es el x punto no sé igual por aquí eso en caballo te enteras mejor porque cuando hay una invasión ahora mismo está cuando hay una invasión el personaje se baja del caballo entonces vale en invasión no se puede no se puede invocar a un mimic que haces bobo tonto vale puedes tener más vida igual no tienes suficiente vida no serás tremendo de tanque como me gusta las hostias que mete ah bueno ya no tienes yo sí pero bueno es que bien imagínate poder pegarle sería maravilloso hombre no perro oa una más y me mata vale menos mal chaval todos los estos solo para este man garra blasafema cetro devorador casco de campeón de las bestias armadura de campañón de las bestias modificado mantelente de campeón de bestias no se que los pantalones de no se quien a ver esto va a ser la mejor armadura del juego me lo podéis confirmar no no pero casi es una armadura pesada y las armas cual era ahora mismo no caigo que nos ha dado era como un esto raro esto cetro devorador y lo otro que era bueno ya lo veré resubido y no puede ser que tenga tan poca memoria de que me acaban de dar una espada o un algo y ya no sepa lo que es bueno whatever ahí está el set completo de semana 21.000 almas y ahora viene lo complicado que sería pillar esto talismán del antiguo señor y yo me voy talismán de forest gun me voy de aquí más que nada porque no tengo estos vale ahí se quedan disfruten lo malo es que estos cabrones suben a escaleras ¿a que sí? bueno pues esto es lo que había en el camino secundario tremenda de invasión como me gusta no poder teleportarme al punto de control vale ya está y aquí pues tristemente tengo que hacer gasto de almas no puedo perder 80.000 almas joder inventario todo igual se me va de madre 30.000 suficiente subir nivel fuerza necesitábamos 30 de fuerza para no sé qué arma pero no quiero subirme fuerza me subiría más aguante igual mente tampoco más fuerza venga why not vale ahora hay que ir por el principal con tremendo de voz que ahí nos está esperando por si las dudas se acordáis de este man toma no hay música no hay música yo que sé me lo invento toma hostias bueno hemos mejorado se nota lo de tener mucha vida hunde ole ah bueno no hay música 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 bueno, bueno, bueno si me haces 3 de esos pues normal que me mates los rayitos esos quitan demasiado bueno, antes por lo menos nos mataban de una ah, bueno, también teníamos lo del llama, dame poder, no sé qué voy a intentar con veneno esta vez a ver por los jijis no sé, envenenarle igual es útil a ver tú, crack toma madre mía vale, está envenenado y yo estoy muerto es un poco injusto que la máquina pueda ir a caballo y yo no mierda ah, bueno, dos golpes tremendo de putiasos que mete encima eso sin música y sin nada ah, que tampoco deja invocar en esta zona porque no es un boss como tal, ¿no? vale hombre, la piedra me forja 7 mierda una yo juraría haber esquivado el fuego, eh pero bueno como mola que los estos no sirvan de nada ya empezamos que bien, ¿no? el espacio para combatir y tal el juego que te da el boss para curarte impresionante pues me lo voy a cargar maldita sea o sea, el nivel tenemos de sobra y la otra opción sería ponerme tremendo de espadote pero tenemos farro voy a poner esta a ver que tal solo por probar un try tipo meterle todo el combo por cierto esta arma no tiene ceniza de guerra es así de por sí vale 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 me ha curado para nada déjame atacar a mí no un poco bueno con esta si que se le puede reventar ah que bien que bueno que sano oh oh en me he apretado el culete ah bueno, le he matado pero me ha matado me ha bloqueado ah bueno Messi pero las almas que las almas que pasa con ellas vale, esto ya me lo puedo quitar ese arma está bastante por eso me gustaría subirla al máximo y los PC ah bueno, no hemos mirado el talismán este vale, teníamos este aumenta la concentración y esto lo aumenta considerablemente habrá un tercero el jaspeado 1 y el 2 habrá aunque el cuerpo me dice que debería cambiármelo vale, vamos a pillar las almas a ver si en ese montón nos han dado almas o por lo contrario nos comemos una mierda ah bueno que las almas se han perdido que buena grande Miyazaki así que mola jugar así es como se hacen las cosas que haya un doble cao por las almas para nadie eso es que va así se puede saltar ahí así como dato y ahí también vale pues esto es boss principal de la historia vale, aquí nos saltamos todo lo que queremos cuando queremos y pasa lo que pasa hostia como mola el sitio oh ah pero a ti no te mate ya ah bueno este es la bestia clérigo esa bueno a ver cuánto te quito eso para empezar ah bueno esta se ha salvajado no le quito mal o sea vamos bien de nivel eso está claro si no hubiésemos centrado los puntos en subir arcano y cosas de esas o fe tendríamos más fuerza todavía ah bueno este man que pasa que está rotísimo o qué ah bueno hostia ha gastado de más no a ver bestia clérigo que no tengo raíces ah bueno que tira cascotes que bien no clérigo bestia la otra era bestia clérigo ah bueno no volveré a desprenderme de ella sé a quien se refiere pero no se puede decir nada para cada uno que saque de la historia sus propias conclusiones aquí no estamos haciendo mucho lore pero vamos los vídeos de lore que he visto hasta ahora que hay unos cuantos en youtube hay fumadas que no son verdad porque muchos objetos del juego te dicen lo contrario entonces esos vídeos están mal pero bueno entretienen que al final yo no voy a ir a esos canales a decir no porque el juego dice que esto es así y te has equivocado yo también he metido cagadas en algún vídeo de Zelda y no pasa nada ¿te ha entretenido? sí pues ya está siguiente vídeo no hay que hatear que es mucho lo que le pasa también a canales de conspiración tipo mundo desconocido el rumbo del 30 y no sé cuánto que hablan de ovnis y de cosas que obviamente pues son fumaditas pero yo considero que al fin y al cabo esos vídeos son para entretener ¿no? o sea si buscáis verdades absolutas no miréis en youtube porque en youtube no va a haber algo perfecto eso está claro por cierto me está metiendo tremenda paliza que no me sé el set de movimiento de esta cosa vale eso sí que sé que va a petar y qué tal si te stunea un rato ah bueno let's go me está costando mucho los bosses cuando en teoría yo creo que voy mamadísimo creo y no quiero tirar de mimic es que hay bosses que yo creo que están pensados para que te los hagas con un bastón algo así en plan mágico a ver bestia clérigo te lo voy a explicar vale tiene como demasiada rapidez ¿no? vale eso debería saber esquivarlo eso igual no no quiero tirar de mimic o sea el daño que le hago está bien y es un bicho que mola o sea la pobre loretta se comió al mimic pero es que loretta ya era un bot repetido azaca igual hay que hacer alguna triquiñuela con con las columnas estas imagínate stunearle y que eso no te quite casi toda la vida joder se mueve más que la compresa de una coja ay perro es que hace como ese ataque que es como daseando hacia atrás y quieras que no pues si juegas a melee es un puto coñazo ojo venga ya está game over ah bueno se apuñala la mano es que ahora me tengan to cool no ojo no me digas que tienes tremenda espada que me vas a dar vale de este boss en el trailer salía un pequeño fotograma y yo creo que nos va a partir la cabeza era un león todo el rato era un león lobo artorias eres tú no verdad bueno ah bueno que no me puedo acercar que bien que rico no la hoja negra os acordáis ¿os acordáis de el primer boss que hemos matado en el episodio se llamaba fiel de la hoja negra pues sería un seguidor de estos de este tío en concreto que bien que paliza más sana yo creo que voy a tirar de Mimic o sea no es normal que pegue tanto bueno bueno así es normal es un souls opción B tirarnos aquí tres horas para matar al pinche boss este al Mimic creo que lo voy a poner que no sé si va a dar tiempo por cierto de aquí quería ponerme yo quitar esto y ponerme si es posible el candelabro aquí vale lo han corregido ¿se acordáis que en los primeros episodios no me dejaba poner aquí las cosas libremente? se bugueaba y me lo ponía aquí pues eso ya está corregido eso no está corregido porque es cosa del mando vale estoy usando el de Bimog el inalámbrico ese que tiene botones scuf y hay veces que se le pira la flapa vale vamos a sacar a este y me voy a poner esto aunque eso debería haberme puesto en la segunda fase ah bueno opinión por cierto le he metido varios ataques en salto y de todo y y y nada que no le stuneo o sea hay bichos que son imposibles de stunear o que hostia le hemos metido el sangrado ahí vale segunda fase en la que tal ah bueno que metes ahí a los shuriken eso me recuerda al al de Sekiro el man ese que saltaba el el búho el padre búho ah bueno 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 lo que está gracioso es que el mímico sobrevive a esas mierdas no mucho ah bueno le ha metido hemorragio o quemado o no sé qué era pobre mímico le han nerfeado por cierto por eso es tan tan mongolito que se mete solo piromancias todo el rato creo os acordáis que durante todo el rato que lo hemos estado usando me he quejado de que joder pobre mímico se tira piromancias de todo que si poder interior la hoja de mofuego no sé qué y no pega sin más que pegar lo único que tiene que hacer es distraer esa es su utilidad pero bueno gracias a él podemos meter bastante sangrado así que le voy a invocar con este arma y yo me voy a cambiar el arma y me voy a poner los chivatanas o igual no me da tiempo a nada o sea sería invocarle curarme y cambiarme a los chivatanas ese sería el game que la gente hace estas cosas ultra rápido porque están acostumbradas al pvp al no sé qué y yo pues no es lo que hay es lo que toca no siempre es fiesta esta armadura me mola sé que las hay mejores sé que podría ponerme más hostia hablando de talismanes igual me quito este ¿no? y me pongo el de resistir hostias como panes a ver dónde estaba no había uno que era para resistir para tanquear vaya vale este tendríamos que buscar el del nivel 2 igual me pongo este me pongo este y ah tengo miedo mira veis el mímico siempre se prepara y le importa tres cojones todo hostia ¿qué hago? menos mal que está el mímico tanqueando vale pégale al mímico que yo mientras se hago así está rotisima este arma o sea fijaros el cambio de strat un par de talismanes un no sé qué easy kill vale esto igual ya no es tan easy kill dios ah bueno que ha pasado si no me ha matado que provocará hemorragia o putrefacción algo de eso si porque el mímico estaba ahí también sufriendo vale pero con esto tiene mejor pinta indiscutiblemente mucha mejor pinta y aparte el mímico el mímico a la que pego un poco ya está igual me pongo no va a decir me pongo otro lo de la concentración no lo he notado mucho será el coste no lo que habría que poner creo que es ese así que después de esto o igual mañana si encuentro como conseguir el talismán ese de dragón a ver este que nos ayuda a tanquear los daños que no sean físicos el de nivel 2 el talismán no sé qué perlado 2 ese es muy bueno hostia que no he invocado el mímico podría salir peor se me va la flapa fijaros para la gente que dice no es que si sacas al mímico no tiene gracia si no sacas al mímico hay bosses que diría que son o eres chusumontero con 50 horas jugando el mismo boss para hacérselo no hit o eres heakujin o eres el jino más sino ese como se llame o como jugador normal te comes una mierda es lo que hay yo sé que mucha gente en su casa estará usando el mímico pero vamos igual que yo o sea que no me preocupa vale ya está ya está veis eso ese ataque doble como se rueda como se esquiva no te da tiempo ah bueno o sea yo imagino que mucha gente llegará aquí con menos vida y tirará 8 horas con el mismo boss pero es que es la que hay no sé que está pasando pero está pasando vale primera fase fácil aquí ya debería curarme con con esto pero bueno maliquet maldito maliquet está maliquet es que me insta guansotea no sé qué más ponerme este está guapo este es necesario creo pero si no me lo pongo que no sabría deciros ese tipo de ataque si es fuego el talismán del antiguo señor tiene pinta de ser muy clave para la piromancia esa de poder interior que te aumente el efecto hombre que si me lo voy a poner debería usar el hechizo de la llama negra ese que te da defensa hostia igual si calla calla vamos para allá wey a ver donde era memorizar hechizos tenemos huecos de sobra o sea hay algunas piromancias no tenemos 26 de fe vete a tocar ah no este no es eh pues no lo tenemos no lo compré esto de la onda de hecho que no es es uno en plan como poder interior no lo tenemos ni comprado así de triste vamos o sea compré el de la llama negra y creo que tampoco ah igual pensé digo no tenemos tantos puntos de fe no me interesa puede ser el caso es que hay uno que es como el de llama dame fuerza pero es de defensa y es magia oscura debería usarlo en este combate al menos o en la segunda fase al menos o sea cambiando un poquito la strat siempre se puede vencer a los bosses no a los bosses a los bosses ah bueno veis a la media vida toma por culo dios lo que pega esto y eso que estoy aprovechando que este arma está rota o sea la pelea real no es así no seáis ilusiones eso pega un montón o sea fijaros el pobre Mimic lo que está teniendo que sufrir pues OMG no me sé el timing de eso los malditos delays no tienen sentido a la Mimic muertísimo ah bueno cuando pensabas que has sobrevivido dosis de realidad in the face o sea mi único chance es esta este arma y que el Mimico tanquero que pueda y poco más por cierto el tema del debufo de al principio del juego me sigue rayando porque no use nada para creo que es ese cuadradito rojo a ver si me quito el arma no lo sé no porque saldría como una X ¿no? un debufo de todas formas esos simbolitos nunca he sabido que coño son sé que el primero es el talismán de de ataque consecutivo joder es que no me quiero curar ahora sí igual un poquito más vale el Mimic cumple su función está metiendo unas hostias que flipas vale mierda no me da tiempo como coño evito esa hemorragia o ese fuego o lo que sea igual me pongo el talismán de defensa de fuego no lo sé es que no sé si es fuego tiene pinta de ser fuego eso está claro pero bueno esto debería ser suficiente pero no lo es voy a poner que claro este y este son lo mismo en verdad esto igual sobra debería ponerme uno de regeneración de vida o algo aumenta enormemente los PC es que me tira mucho este también bueno enormemente vamos a ver tampoco te columpio el videogame ahora me pongo este no sé vamos probando alguno tiene que ser la clave vaya nos pasó con el dragón que tuvimos que ponernos lo más tanque posible pero eso te va quitando vida aparte de las hostiazas que mete pues no sé igual debería usar un arco runico no voy a usar uno pero uno un poco más en la otra partida tenía como treinta y pico y no los uso a ver aquí tenemos quince vale sube todo un pelín vale a ver si ahora esta es la buena el mimi creo que se está poniendo pirumancias y mierdas sí para variar eso lo he esquivado de milagro qué bien y ahora caen rocas vale ya está vale yo creo que con la runa se mejoran cosas pero lo que no se mejora es que me baje la vida porque sí hostias tú vale el mímico fuera ah bueno pero bueno y esos golpes de naruto algo se ha notado pero el mímico que es la mierda de la hemorragia esa o el quemado o de un montón bueno creo que me voy a poner este es que no cambiaría mucho la verdad en cuanto a build yo creo que sería lo más óptimo sí que es cierto que el arma está un poco chet pero la suya también o sea está justificado no me deja ni avanzar un poquito pero nada try again llama dame fuerza es que en cuanto al talismán de médica yo creo que está bien así que nos dé un pequeño escudito y que nos curo un poco a un poco o es un poco o y y y y y y y y vale ya está fijaros que nuestro arma está bastante chido pero ni la mitad que la de éste mirad el mímico mirad lo que está sufriendo el pobre desgracia pero bueno no me da tiempo a curarme es que en un segundo nos mata qué bien qué justo aquí no habría posibilidad ninguna con la chica tan o vienes con ésta y aún así fijaros los problemas que está dando e insisto estamos usando un arma que está bastante cheto no 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 ah bueno que me tiras del mapa, eso ya es otro nivel no, 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 no joder dos combos dura pero vale, el mimic ahí está haciendo lo que puede, igual hay que hacer algo con las columnas estas sea lo que sea hay que hacerlo ya, porque el mimic no puede tanquear bueno, bueno, bueno el perdió de vista tengo caca bueno, bueno, bueno joder, no le puedo fijar si no le puedo fijar, pues nada bueno es que más daño no me puedo poner o sea, este arma está chet la primera fase de dos combos muere la segunda igual necesita tres o cuatro pero el mimic no puede tanquear tres o cuatro combos de semana si tuviera la piromancia esa igual sí esta me la aplico ya mi mimic lo sacamos ya ah bueno no da tiempo a hacer mucho yo sigo convencido que este boss está pensado para que lo hagas a magias no da tiempo a hacer que no me da tiempo ni entrar a la arena igual si el arma esta no iba a decir si estuviese a más 10 o tuviese más puntos de arcano o lo que sea pero es que escala con destreza tenemos mucha destreza vale, esto hemos dicho que como no soluciona una puta mierda de la vitalidad que aumenta, si, vale, pero cuanto vitalidad, pero es que no se llama vitalidad se llama vigor pues no se con habilidades cargadas vale, pero eso no lo vamos a usar i don't know, rick nos ponemos esto nos ponemos esto full damage que si nos va a guansotear pues por lo menos que nosotros también tengamos chance o sea, guansotear no, no va a guansotear pues oigo, fijaros todos los puntos de vida todos los puntos de defensa que hemos aumentado todo eso de lo que sirve de absolutamente una mierda y ya os digo podría venir con nivel 400 que sería lo mismo sería exactamente esto que si el mímico spawnease más rápido vamos a mirar las armaduras igual vale hay que buscar alguna que tenga más resistencia a fuego y no sé qué no sé cuántos esta, pero esta ya es pesada centinela agrestre esta pesa mucho más 7,5 vamos a probar esta que la de Radan es muy buena vale la de Radan la podemos usar vale Messi vamos a probar full Radan por cierto esta armadura antes tendríamos fat roll con ella así que importante a eso pero tampoco comprobado si es mucho mejor esta es buena para el rayo es que igual a ver con esta ya tenemos fat roll bueno vamos con la de Radan no me lo he planteado ni como posibilidad porque es pesada por suerte tenemos suficiente peso como para usarla y ahora lo que voy a hacer aquí es correr correr hacia la columna para curarme vale igual está en la buena un poquito de poder interior de tal de no sé qué y ahora zar 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 vale con la de Radan se puede hacer algo vale menos mal chaval bueno hemos tanqueado bastante bien hay que reconocerlo y el mimético va a aguantar más vale pues igual ahora sí ahora sí que veo posibilidad igual debería ponerme más viales azules pero bueno la cosa es que no se puede tanquear entonces habría que tener más PC más puntos de magia para que por lo menos podamos abusar del del arma que para eso lo tenemos esta es buena la de venirse a la columna es parte de la estrata ahora no me tires mierdas dios como te estoy poniendo chaval bueno y tú a mí también vale ya está a ver si me da tiempo a tomarme esto dios chécate esta ah bueno mimic no es que el hueco para pegarle donde es que alguien me lo explique el hueco para pegarle donde está si está todo el rato saltando y no sé qué y no sé cuántos cuando tienes un hueco es cuando está con la espada enganchada en el suelo ahí clavada y si te acercas explota ¿por qué tengo menos vida? cosa más rara y si te acercas y si te acercas aquí algo he hecho mal porque no me ha dado tiempo a ir a la a la columna venga ya está fuera el chiste vale no hemos gastado mucho en cuanto a pc vale hay que ayudar hay que ayudar al pobre mimic vale vamos bien el mimic hace lo suyo cumple su función eso no eso no no hijo de puta me estaba curando guarro asqueroso perro vale hubiera estado bien que el mimic hubiese reventado ahí y otro doble caos sin almas y esto porque empiezo con menos vida o sea what the fuck por algún talismán seguramente no no lo sé si alguien lo sabe que me lo explique igual si hubiese aprovechado pero es que no tenía pc podría haber aprovechado y tirarme poder interior bueno poder interior ya me entendéis llama dame fuerza o acercarme al mimic y curarle hay que buscar otra strat vale aquí sacábamos al mimic pero es que fijaros hay veces que empieza toda salvajado ahora caen piedras vale perfecto me quiero poner esto y esto y si puedo esto vale ahora quiero hacer así a ver mimic ven aquí hijo mío no sirve que no me da tiempo a curarme la curación esa es una mierda no sé cuánto curará pero también mal sitio para castearla no es que sé que hay una curación que es mejor que esta pero no tenemos feo lo que necesite lo que podría probar es otro truco narco rúnico que creo que lo voy a hacer ah que se pueden usar varios no sabía yo eso y que que te da si usas más de uno no me la quiero jugar vale vale aquí cuidado vale vale ya estaría pase uno y si vale aquí yo me piro aquí fijaros como baja la barra de vida dios pobre mimic bueno yo lo siento mucho pero es lo que hay vale es último golpe ah bueno es que no puedo hacer más literalmente imposible no hay poco para pegarle y no es que me falte nivel si acordáis que os dije no quiero estar tres putas horas con un mismo voz pues es el caso y el mimic no sirve de una mierda bueno si sirve pero la hemorragia esa whatafuck de todas formas si que creo que tengo un debuffo porque no es normal empezar con menos vida a ver me voy a poner esto para empezar vale aquí cuidado piedras para arriba y piedras para abajo vale no quiero gastar más magia vale ya está dios vamos ah bueno vamos ya estaría ya estaría menos mal chaval recuerdo de hoja negra 220.000 pues ha costado ha costado que flipas y esto que es y esto que es y esto que es la rune de death es unbound ¡Oh! Vale, ahora no me jodas que no podemos volver a la capital, a ciertas partes, que creo que ese es el chiste. Bueno, la armadura de Radá nació la clave. Sí, tiene pinta. Vale, todos estos puntos que teníamos aquí ya no están. Y eso es que no podemos volver. Había puertas en las que podías entrar, ya no puedes. Entonces, lo que no recordaba yo es en qué momento pasaba esto, pero bueno, ya cagamos. Subir de nivel. Hemos dicho que necesitábamos. A ver, vamos a mirar las armas. Había una que yo quería probar y pedía no sé cuánto de fe, o era un hechizo. Vale, estas piden fuerza, 30 de fuerza, pues vamos a subir fuerza. Dos puntitos. Uno. Uno es suficiente. Ah, me faltan 20.000. 7.500. 12.000. Y un puntito a la vida. Vale, de aquí quería volver. Aquí, aunque ya están todos muertos, lo cual es una frutada. Pero el vendedor, o sea, el herrero. Ah, puedes comprar objetos nuevos, las doncellas gemelas. What? Esto está más muerto que... Ojo. ¿Esto qué es? 46 de fe. 34 de fuerza y no sé qué de fe. Esta me la quedo. Vale, de aquí tenemos dos opciones. Que una es un arma. Que paso de ella. ¿Y esto qué hace? Rastora PC al derrotar enemigos. Bueno, no está mal. Pero tampoco es que sea aquí la gran maravilla. Equipamiento de campeones. ¿Qué nos falta por comprar? Uh. La de Miquela. Comprando la de Miquela. 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 Vale, esta no es... Esta ya la compramos, ¿no? No. Si no, no estaría ahí. La de zarzas. A ver, ¿dónde está? Casca de Miquela. De maliqueta. Madre flaca. Maliqueta. 10.000 y 10.000. Falta en 20.000. Vale, así está bien. Y esta va a ser mejor. No, no es pesada. Pero mejor que la que teníamos antes, ¿cuál era? A ver. Estas son las del lobo, tal. Ah, no. Esta ya es pesada. O sea, es más cutre. Protege menos. Pero bueno, ahí está. Ya la tenemos. Ya ni marcha atrás, por cierto, de Maliquet. Hemos pillado la espada. Que nos pedía tropeciento de fe. 20 de fe y 34 de fuerza. Eh. Pues ya puede ser buena esa espada. Esa es la del dragón. Podría haber usado la del dragón. Vale, estas doñas, ¿qué venden? Ofrecer una esfera. Hombra piedra 3. Ahora bien, ¿qué se puede comprar? Hombra piedra de forja 9. Pero las tochas no se pueden, ¿no? Vale, ¿esto qué es? Ampliar catálogo para crear objetos. Vale. Protección. Ah, vale. Esto. Necesitamos 30 fe. Toma represalias tras recibir una serie de golpes. Me sirve. Aumenta considerablemente la negación de daños sagrados, incluido lo de los aliados. Ok. Aquí, ¿qué? Espada larga. Escudo puntado. Ah, esto es para mejorar las cenizas. Debería comprar unas cuantas. Pero ya tenemos al Mimic. Ya es pana. Esto no lo compré nunca, pero ahí está. Y bueno. Oh. Igual compro esto. Arco rúnico de esos. Y bueno, ya imagino que quedará el jefe final. A este. Podríamos ayudarle porque ya hemos visto que no influye. Vale, pues lo voy a hacer. Hay unas alcantarillas. Este man, su cuerpo, estaba en la capital. En los subterráneos. Que podríamos haber ido antes, pero ya hemos cagado al matar a este man. Y todos los puntos de control que teníamos ya no están, como veis. Lo cual es una puta jodienda. Pero la idea está en que hay una alcantarilla. Y podemos ir a liberar su cuerpo, que está ahí como medio loco, dándose la cabeza a golpes contra la pared. Vale, este man ya no está aquí. Lo cual pinta feo. Y podemos ayudarle. Una vez matamos al cuerpo, ya nos vende su armadura, que es la que lleva a Mr. Jagger en su serie. ¿Esto qué? Oh, carta de Roger. Inventario, tal. ¿Dónde está la carta de Roger? Vamos a examinar. Se me olvidó contártelo, pero parece que D tiene un hermano pequeño. He oído que estás en un profundo sueño. En un acueducto... Ah, vale. Vale. Lo que estaría guay es que te pusiesen un punto en el mapa después de leer estas vainas. Pero no va a pasar. Aquí ya miramos todo, ¿no? Tiene pinta. Nada, esto es lo que queda de la mesa redonda. Una vez que... Es que yo creo que la mesa redonda en verdad está dentro del árbol. Vale, quiero acabar el episodio consiguiendo el arma ese, que en teoría estaba rotísima. Aunque la que llevamos está rotísima. Y es que nos queda un pollo en Caeliz. Así que vamos a darnos una vuelta hasta verlo. Subir de nivel, no. A ver que pase el tiempo hasta el anochecer. No recuerdo dónde estaba. O sea, Caeliz en Motocho y es la única... A ver, ¿esta qué nos dice? O sea, deberían estar todas muertas. Sí, leenme los dedos. Ah, vale. Vale, eso ya sabemos de qué nos habla, del tema Millicent y Melania. Vale, esto no lo he usado nunca. ¿Veis? No sale el tutorial. Pero es un poco de Legend of Zelda. Había unos miradores de este rollo. Vale, el pollo estaba como que por aquí. O por ahí. Ese no es. Pero está todo guapo esto, eh. Es que igual es allí, cosa que dudo. Pero suena más que es por aquí. Así que vamos para allá con el caballito. Y a rezar. Por cierto, aquí nos dejamos un montón de ruinas. Un montón de historias. Por el simple motivo de que nos revientan por todos lados. A ver, será por aquí. No. Sé que habría como unas costras de estas gigantes. Pero tampoco sé mucho más. Así que puede estar aquí. Puede estar donde estaba el dragón blanco ese. Ni idea. Pero bueno. O sea, sí o sí vamos a dar con él. Ah, bueno. Será tu opinión. Y es que es lo malo de estos sitios. Que hay enemigos por todos lados. Te persiguen todos. No puedes abrir el mapa. No puedes echar un ojo. Pues nada, por descarte. Tiene que ser más para arriba. A ver si en algún momento de la historia nos dejan abrir el mapa. Y nos piramos. Porque vete tú a saber dónde es. Vamos por aquí. No lo sé. Pero estar tiene que estar. Que si de referencia tengo estos montículos. Pues en verdad ni puta idea. Vamos a ver por aquí. No hay montículos de estos por todo Kaelic. O sea, por el lago ese que no es. El lago podrido ese. Aquí yo creo que tampoco. Porque estaba petado de dragones. Y por algún motivo ya no. Ah, bueno, sí. Lo que no sé es cómo se puede luchar dos dragones de estos. A ver. Ubícate, güey. En verdad. No tengo más idea de que es en Kaelic. Punto. Y por allí no tiene pinta de ser. Vamos a probar por aquí. Vamos a probar por aquí. Este man nos da en Kaelic. Este man nos da en teoría. La mejor arma del juego. Hasta ahora. Bueno, la mejor arma del juego igual no es. Pero sí una muy rota. Pero no hubo el meta del Nohkid. O sea que. Mala no puede ser. Lo que pasa es que este bicho ya es muy jodido. Ah, bueno. Me haces aquí un Sephiroth. Sephiroth. Ya estaría. Vale. Punzadora letal. Esta es una de las mejores armas del juego. Al menos hasta ahora. Si no la he pillado es porque me gustan más las katanas y otras movidas. A ver. Esta también está guapa. Vale, el hacha ya lo podemos llevar. Ojo. ¿Dónde está la punzadora del no sé qué? Esta. Y tenemos los atributos para poderla llevar. Vale. Voy a poner esto para que veáis un poco lo que hace. Somete unas congelaciones que flipas. ¿Veis? Somete muchísimo daño. Así que yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio. Que ha estado guay. Así que ya tú sabes. Hasta la próxima. Que rex. Y yo creo que no está aquí el phosphorus. Aquí va a federal. Tenemos ahog�o 추mpa. Gracias.